La propuesta de alianza parcial con el PLD aprobada este jueves por la Comisión Política Perrodeísta deberá ser ratificada por la Convención de Delegados, que quedó convocada para este próximo domingo, Díaz. Se estableció incorporar al portal del partido todas las informaciones relativas a las candidaturas y que además se van a someter el próximo día 15 a la Junta de la Electora, conforme establece la ley electoral y conforme también está contenido en los reglamentos de la Junta Central Electoral. Aunque en el nivel presidencial el Partido Blanco mantendrá sus lazos con el oficialismo, en el nivel congresual y el municipal, la organización acordó presentar una propuesta de candidaturas propias que incluyen al menos unas nueve senadurías y alrededor de 50 alcaldías. Yo creo que el PRD está dando unos pasos certeros, está haciendo lo que le conviene y las alianzas van a ser donde convenga y donde no convenga nos vamos solos. Se va a apoyar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y posteriormente se estará ya anunciando el acuerdo programático que se estará firmando entre el PRD y el PLD a nivel presidencial. Los pactos de alianza entre los partidos deberán ser sometidos ante la Junta Central en los próximos días. Mientras está previsto que este viernes el órgano comercial dicte la proclama electoral que dejará abierta la campaña para los comicios municipales donde se elegirán alrededor de 3.800 cargos. La convención de delegados del Partido Blanco está pautada para las 10 de la mañana a celebrarse en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Rocío Giros Noticias, S.I.N. Rocío C documents, S.I.N. Gracias.